Aquí tenemos un montón de países que estamos todos con problemas y hay un país concretamente que es el causante de toda la riqueza de la zona euro que se llama Alemania, pues que se vaya a Alemania, que es un país. Hay que hacer dos zonas monetarias, una, los que estamos, que somos más o menos europeos normales, y otra, que se vaya a Alemania de la zona euro. Los españoles en este momento tenemos un euro sobrevalorado, muy sobrevalorado, y por lo tanto no podemos exportar. Y que en estos momentos en los cuales no hay demanda interna ni privada ni pública, pues el tener un euro sobrevalorado quiere decir que estamos ahorrados. Pero si tú tienes que trabajar y tú tienes que crear empleo, pues entonces ese euro te está creando una serie de trabas y es una hipoteca, un obstáculo grande para poder producir, producir más, vender en el exterior, traer demanda al exterior a tus productos y movilizar la economía.